El tema del ESCIS, la situación está como estaba, vamos a ver. Hay una sentencia encima de la mesa en la que el Tribunal Superior de Justicia de alguna manera da la razón a las reivindicaciones de Comisiones Obreras ya en su momento, hace bastante tiempo, en la que se rectificaba una actuación del ESCIS que no era correcta, una forma de actuar que no creíamos o no creían desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el ESCIS que era correcta. A partir de ahí, lo único que hay nuevo es que esta unión provincial y el que os habla tenemos la responsabilidad de hacer que el conflicto se mantenga con un diálogo y que a pesar de que hay una sentencia que hay que cumplir, podamos y no cerremos en ningún caso las vías de diálogo. Por eso, la situación está en un momento de diálogo, precisamente para tratar de solventar el problema de la mejor forma y para que se aplique, por supuesto, la legalidad, pero dentro de un ambiente relajado, distendido y de diálogo antes de aplicar de una forma contundente de la sentencia que hay encima de la mesa. Cuando lleguemos a un acuerdo después de las reuniones que mantendremos con la empresa, que mantendrán las secciones sindicales en su momento y tengamos un resultado, se os informará puntualmente, pero en este periodo es un periodo de diálogo en el que no haremos más declaraciones al respecto hasta que no tengamos algo nuevo.